Estamos finalizando con un tiempo un poco feo, pero bueno, la verdad que desde el viernes hasta el sábado el tiempo acompañó, el evento se desarrolló con total normalidad, mucha gente, los números artísticos la verdad que muy de primer nivel en realidad, el show de los cafres, la banda de soporte, la banda de Rolando Bruno, Caramba, todas las demos se pudieron desarrollar, la gente acompañó y el tiempo también, eso es lo importante. ¿Cómo hicieron con la cantidad de públicos que recibieron? ¿Se prepararon de alguna manera especial? Sí, la verdad que año a año venimos trabajando para eso, estamos preparados, tenemos en materia de seguridad todo lo que sea ambulancia, policía, la gente de prefectura, seguridad privada que siempre está colaborando, más allá de que el proyecto sea un poco grande, a veces es difícil controlar a tanta cantidad de gente, pero por suerte no hubo ningún inconveniente que haya pasado a mayores, siempre estuvo controlado por ahí cualquier caso de insolación o algo relacionado al alcohol, siempre estuvo controlado por medio de la parte de seguridad. ¿Cómo hicieron con el hospedaje? ¿Pudieron trabajar en conjunto con los de afuera o albergaron a todos aquí adentro? No, el hospedaje es un tema ya que viene durante todo el año, todos los años en realidad nosotros tenemos una capacidad en cabañas para 200 personas aproximadamente, en hostels para 100, más lo que es el sector de carpas que creció mucho, creció mucho con respecto a años anteriores, este año estamos alrededor de las 150 carpas más o menos. De todas maneras se alojó mucha gente, mucha gente en el pueblo, digamos, creo que si no estoy errado habrá completado al 100% de lo que es la ocupación hotelera en San Ignacio por lo menos, se trabaja en conjunto, una vez que nosotros tenemos la ocupación completa empezamos a derivar a todos los alojamientos, digamos, que tienen lugar todavía. ¿Cómo seguirá la actividad ahora del Club del Río en los próximos fines de semana? Bueno, eso a partir de hoy, lo que hace el evento es marcar como un quiebre entre lo que es la temporada baja y la temporada alta, ahora ya arrancamos la temporada alta donde tenemos actividades todos los fines de semana, todos los días entre semana tenemos actividades, fogón, fiestas, karaoke, peñas, los fines de semana siempre tenemos show en la playa, tenemos las actividades de turismo de aventura como canotaje, rapel, tirolesa, arquería, tenemos habilitadas las dos piletas, la playa, bares, dos restaurantes, así que nada, invitar a todas las personas que vengan los fines de semana, entre semana, entre familia, entre amigos, novios, la verdad que las condiciones están dadas para que puedan pasar un lindo día, un lindo fin, tenemos alojamiento, así que nada, la invitación está hecha y esperamos tener mucha gente esta temporada. Estamos haciendo el cierre, en este momento con un poquito de agua, agradecido porque la verdad que se pudo desarrollar todo de manera plena, el día sábado adelantamos todo lo que se pudo, hoy por la mañana terminamos con lo que quedaba y justo llegamos a desarrollar todo lo que es competencia, así que muy feliz, muy contento, el mejor Wayward argentino lo tuvimos acá en San Ignacio, Club de Río, la presencia de dos brasileros, un mexicano, así que muy muy bien todo. ¿Cómo viste el nivel de los competidores? No, excelente, el Wayward argentino viene en un muy buen momento, tenemos de los competidores profesionales con muy buen desempeño a nivel mundial, así que todo eso lo tuvimos acá y explota el Wayward argentino. Un trabajo que me imagino que tuvo mucho tiempo la organización, pero hubo resistal, hubo acrobacia, hubo de todo para poder venir a disfrutar estos tres días. Tal cual, estos tres días tuvimos la presencia de los cafres el día viernes, que fue por ahí lo más destacado en cuanto a la parte artística, pero además más de 15 DJs, tres fiestas, dos noches de fiesta electrónica, el día sábado con dos pistas y la parte de demos, bueno, con la presencia de cultura extrema, que son unos chicos que andan muy bien con slack, parkour, acrobacia, skate, BMX, así que también todo es perfecto. En lo personal, ¿algo para destacar? El agradecimiento del público, el agradecimiento de los periodistas, la verdad que son dos ítems que siempre nos acompañan, ustedes están siempre al pie del cañón dándonos una mano en la difusión y el público que acompaña y exige, así que eso es genial. Bueno, cierra hoy y ¿cómo continuará la segunda fecha del campeonato? La segunda fecha nos vamos para Tucumán a mediados de enero y bueno, después Gualeguay y bueno, sigue la agenda del campeonato argentino.